Adelante, diputado Fernández Noroña. Solo insistir que no estamos planteando, a ver, no pueden evadir diciendo que no hay legislación, si no la hay, apenas en China se hizo, creo que la mejor que hay sobre inteligencia artificial, Estados Unidos y Europa, y con muchas deficiencias, sí es cierto, pero en materia de dinero sí tienen atribuciones, si hay millones de dólares por ahí. Dicen aquí, la investigación, le preguntaron a Berta Xochitl Galvez Ruiz, oiga, esos millones de dólares ustedes los… No, alguien, no, no, yo nada. Uy, poderosa investigación. No, bueno, esa no es investigación, eso es una broma. O sea, yo creo que hay un asunto del tamaño de una montaña y que debe investigarse, hay señalamientos para tratar de equiparar las cosas sobre nosotros, también que se investiguen y que se sancionen en su caso, pues si nosotros no estamos planteando aquí, ni tampoco estamos planteando el problema en la herramienta. A ver, un martillo es una extraordinaria herramienta, si alguien la usa para romperle la cabeza a alguien no es un asunto el martillo, sigue siendo una valiosa herramienta y es responsabilidad de quien lo usa para algo diferente a lo que debería hacerse, el que lo usa para cometer un ilícito, el responsable. Nosotros no estamos quejando en las redes ni de la inteligencia artificial, ni del desarrollo tecnológico, ni de nada, al contrario, somos usuarios de ellas. Lo que estamos diciendo es que se presumen conductas que desprenden, inclusive conductas ilícitas y que deben investigarse. Yo sí veo, y no me lo quiero callar, que aquí hay consejerías que están asumiendo una actitud facciosa, una actitud de defensa de la candidata del Frente del PRIAN y que están cerrando los ojos a una intervención inmoral, ilegal y de millones de dólares desde el exterior. Cierro. La diputada Cayetana Álvarez no es representante del gobierno español, es una monarquía, por cierto, es súbdita, y la invitó Salinas Pliego y que ya quedó claro por qué, porque le exoneraron el pago de millones de pesos de impuestos que debería realizar. Gracias, diputado.